¿Qué es la revisión de un recurso bastante interesante que encontré en el Museo Marítimo Nacional? Muy buen contenido, entonces quería revisarlo, obviamente haciendo la advertencia del contenido, pero el tema es que dentro de la revisión que hice del Museo Marítimo Nacional, me encontré con la sección de Aprende con Nosotros, y de la sección Aprende con Nosotros nos encontramos con la sección, la miniserie, el Capitán sin barco. Entonces yo había indicado que iba a revisar esta serie y la revisé, la vi completa, y es bastante entretenida, pero obviamente si ustedes quieren verla, lo invito a verla, es muy buena. Sin embargo hay que estar atento que es como una serie improvisada o quizás preparada con la mejor de las intenciones, con una gran voluntad, pero tal vez técnicamente no está tan bien preparado el equipo. Entonces es necesario tener un poco de paciencia. Entonces esta serie consiste, y si nos vamos acá, podemos ingresar desde el mismo museo o podemos ir a la página del Museo Marítimo Nacional. Y en esta página del Museo Marítimo Nacional, podemos llegar hasta los capítulos. La forma más ordenada de llegar a los capítulos es a través de la página del Museo Marítimo. ¿Qué son los capítulos? Los capítulos son unas aventuras que tienen dos personajes, el Capitán sin barco y su amigo, colega, ayudante, el viejo aprendiz. Entonces entre los dos van investigando ciertas cosas que van ocurriendo en el museo. Primero se dan, los primeros capítulos se van a dar viajesitos, o sea viajes al museo y llegan una vez al museo. Y en el museo comienzan a descubrir ciertos puntos históricos del museo, ciertos contenidos del museo, personajes, elementos que están dentro. Y van haciendo una revisión de todo el aspecto. De hecho, también hay representación, aquí vamos a ver una representación de Bernardo Quíez. Y es muy divertido, muy entretenido. Luego de eso, después de esos capítulos, el problema que tiene principalmente la primera temporada es el audio. El audio se basa mucho en el audio ambiente. Entonces hay mucho eco, falta fuerza en la voz, falta muchos aspectos que ya no se pueden corregir porque la serie ya está hecha. Esta serie partió hace tres años atrás, es decir, en el 2020 cuando estaba comenzando la pandemia. Si se fijan aquí andan sin mascarilla y es porque obviamente es una grabación. Pero el tema es que comienza la pandemia y después ellos van a tener, supongo, que van a tener que detener las grabaciones de la serie. Porque la pandemia obliga a que los museos se cierren. Entonces, así comienza esta serie. Esta serie, el capitán sin barco, creo que se llama, es un profesor que se llama Esteban Álvarez. Pero el asunto que tenemos es que no pude encontrar el nombre del viejo aprendiz, este profesor Esteban Álvarez. Y del viejo aprendiz no lo pude encontrar. Bueno, el viejo aprendiz representa a la típica persona habitual que es poco instruida en la historia. Pero que sí tiene una inteligencia. No es culto, pero sí muy inteligente. Y eso le permite ser muy rápido. No es como un personaje tonto. No es un personaje lento. Es un personaje rápido, inteligente y hábil. Entonces, no representa a un personaje que esté rezagado con respecto al capitán sin barco. La diferencia es que el capitán sin barco sí tiene el conocimiento. Y sí lo lleva a explorar un poco más allá al viejo aprendiz. Entonces, entre los dos van a ir tratando de conocer el museo en la primera temporada. Diferentes aspectos del museo. Y luego de eso pasan a la siguiente temporada. La siguiente temporada es de hace dos años. Por lo tanto, ya estamos dentro de la pandemia en su peor momento. Y está hecha por una productora aquí en el capítulo 1. Nos encontramos con que está hecho casi a manera de ellos mismos. Tratando de improvisar o tratando de sacar adelante este proyecto. Sí, eso sí. Se preocuparon de las tomas, de las perspectivas. Se preocuparon de tener una buena cámara que tuviera desenfoque de fondo. Sin embargo, el equipo tenía el problema del audio. Ya en la segunda temporada hay una productora detrás que me parece, me da la impresión de que le aporta ciertos recursos. Aquí tenemos unas cámaras, unas tomas de dron bastante buenas. Pero siguen ellos haciendo el material crudo, el material fuerte. Y en este material fuerte se nota nuevamente que aquí trabajaron con cámaras mejores. Pero agregaron un sonido superpuesto. Las voces las agregaron después. Para mejorar la calidad del audio. Para mejorar la calidad de cómo se escuchan. Entonces aquí vemos que ellos actúan las voces. O sea, los movimientos de la boca. O hacen el diálogo y después les superponen las voces. Las voces lo cual hace que sea mucho mejor el audio y se escuche mejor. En este caso también tenemos aquí nuevos personajes. Aquí una científica, una investigadora. Y algunos personajes que están dentro del museo que hacen el aseo. Entonces en esta segunda temporada lo que van a hacer es tratar de descubrir algo super sagrado. Super importante que tiene que ver con un tesoro o algo así. Y el tema es que acá dice el gran tesoro del pirata barba verde. Obviamente está en referencia a la barba negra, el pirata, etc. Además de esto es que también dentro del museo se armó una nueva sección. En la que los niños pueden subirse a un barco pequeñito, chiquitito. Y ser piratas. Entonces supongo que a esto apuntaba la temporada. A la inclusión de esta sala en la que los niños pueden ser piratas, etc. Subirse a un barco, estar en la proa. Y ponerse un gorro, caracterizarse. Entonces estos capítulos llegaron hasta el segundo capítulo solamente. Y van descubriendo algunas pistas dentro del museo. Que los van a llevar a diferentes lugares. Sin embargo, no alcanzan a terminar la temporada. A pesar de que aquí hay algún efecto bastante bueno. Lo del fantasma, aquí está el barba verde detrás. Y acá se nota claramente que el equipo ya está revisando un poco más avanzado de la serie. Pero termina hasta acá. Hasta la segunda temporada. Y no hay más que podamos encontrar después. Después van volviéndose más temáticos. El capitán sin barco y viejo aprendiz van a ser más temáticos. De acuerdo, por ejemplo, a, en este caso, a este capítulo de ciencia y navegación. Sin embargo, en este capítulo de ciencia y navegación va a ser el último que van a tener ellos como capitán sin barco y viejo aprendiz. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué va a ocurrir con esta serie? ¿Qué va a ocurrir con todo esto? No lo sé. Porque si ustedes revisan aquí. Tenemos los contenidos. Y los contenidos podemos ver que en este capítulo fue hace un año. Y luego de eso se transforman en un podcast. Vamos a ver algunos capítulos. Vemos que acá tenemos a profesor Esteban Álvarez, pero en su modo de guía del museo. Habían otros podcasts en época de la pandemia. Y aquí tenemos el late. El late, capitán sin barco y el viejo aprendiz. Los vamos viendo aquí también. Pero después de eso no vemos más el trabajo del capitán sin barco y el viejo aprendiz. Solamente los vamos a ver al profesor Esteban Álvarez haciendo una nueva serie que se llama Historias de Mar. Y la que van a explorar algunos lugares históricos. Fuera de eso, no vemos más al capitán sin barco ni el viejo aprendiz. Entonces se da por finalizar esta actividad hasta que yo creo que vuelva la intención de sacar adelante al capitán sin barco y al viejo aprendiz. Eso es toda la revisión de esta serie. Una serie bastante entreterida. El único problema era el audio, pero lo arreglaron y lo modificaron. Algunos datos interesantes es que el viejo aprendiz fue también aprendiz de futbolista. En su vida de personaje que estuvo ahí en el equipo inicial de Lautaro y además de Wanderino. Bueno, ambos son Wanderinos. Finalmente aquí se acaba toda la serie y bueno, nada más que decir y esperar a que se encuentren muy bien e invitarlos también a revisar esta serie. Obviamente con la paciencia que se van a requerir para ver los primeros capítulos. Porque el audio es un tema muy importante que no pudieron corregir, aunque sí podrían agregar una pista de audio encima. Pero si quisieran revivir eso, creo que sería mucho esfuerzo. Aunque los capítulos son cortos, los capítulos son cortos de la primera temporada son de 6 a 7 minutos. Así que, bueno, espero haber agregado algo a este grupo de innovadores. Me despido atentamente y que se encuentren muy bien.